Es otra noche triste al lado del mar Es una noche triste Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Por aquí antes los turistas no solían pasear Pero ahora la policía cuida su seguridad Vacaciones tristes al lado del mar Vacaciones tristes en el cabañal Las flores que corté no eran para ti Cuando las tiraste al suelo Yo fui quien las recogí El último verano no estuvo tan mal Y el barajas, unos tragos Buena música para bailar La primera en la escuela Un concierto en la pitona Y el barajas, unos tragos, unos tragos Y el barajas, unos tragos, unos tragos Y el barajas, unos tragos, unos tragos Vacaciones tristes al lado del mar Vacaciones tristes en el cabañal Alguien en el castillo Prepara un ritual Su barrio Su barrio ya no existe Se lo ha comido el capital Chabolas y franquicias Medusas y salmonellosis En las casitas rosas Ojalá encuentres Ojalá encuentres tu sobredosis Vacaciones tristes Al lado del mar Vacaciones tristes Ahora que tú Ya no estás Aguina Subtitulado